Hola, hola Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala y vuelve abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela, canta la suela Sube esa tela, así que me paso, que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena, que Mano arriba, no la rienda Seguimos de la mano en ese suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, de pali, de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala, como pa, como pa rumbear Que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejé Oh, eh, oh Seguimos de la mano en esa espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo Y voy a trabándola Me barista fuerte en la esquina Y el pali, vos sin así Todos llegan por el ritmo Porque tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su ma Y el cual está como, como pa, como pa, como par Pa bailar lo caliente Vamos Y que te N najle No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su ma Ma, 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 si vos Ma, ma, si vos Ma, ma, si vos Da, 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 da niña Ma, ma, si vos Ma, 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 si vos ¡Más! 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 Nada en jangkyo, gong 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 gong